Rise and Shine, porque hoy empezamos con la remodelación de casa Victorina, no confundir con Victorian, es Victorina porque mi abuelita se llamaba Victorina. Esta casa tiene seis recámaras que vamos a habilitar para rentar en Airbnb, menos la mía, bueno, está la mía que se está en el segundo piso, que cuando me mude eventualmente esta también se va a rentar. Abajo hay otras cuatro y afuera hay una, en total seis. Y decidí empezar con The Royal Bedroom, que se llama así porque tiene una cama antigua de latón hermosa, súper royal, y dije Royal Bedroom o Buckingham Suite o algo así. ¿Qué les parece? Díganme en los comentarios qué nombre les gusta más. Esta es mi recámara favorita, donde siempre me quedaba, porque aparte tiene una bella vista al jardín, que ahorita el jardín está en proceso porque ya no hay flores. Hay poquitos flores, pero faltan flores, faltan árboles, falta despintar la barda morado Kinder de Barney que mi papá pintó, que era de ladrillo natural. Y hay una fuente, entonces está bien a gusto esa recámara porque con la fuentecita escuchas ahí caer, bien relax, y pues la recámara está muy bonita. Lo que más resalta de esa recámara es la cama de latón. Y con la pura cama se ve súper bonita esa recámara y dije vamos a empezar con esa, esa va a ser la estrella para mí. Las demás van a estar súper padres también, pero esta es más como que mi estilo, las otras van a ser minimalista, industrial y así. La cosa es que por un lado, esta recámara ya está, o sea, se la enseñé a amigas y me dijeron, wow, te quedó súper padre. Y yo, no, pero todavía ni le hago nada, o sea, falta, apenas voy a empezar a hacerlo. Entonces, ya por sí sola, como está ahorita, está súper bonita, ya se podría rentar así, pero por otro lado dije, le voy a hacer unos arreglitos, más adelante se le va a cambiar el piso, etcétera, pero por ahora sí necesitaba urgente algunas cosas. En las paredes hay pedazos que se están cayendo, en el baño específicamente, al lado de la puerta, el muro que comparte, o sea, el baño con el cuarto, porque tiene su propio baño. Literal había un hoyo y sacaron un pedazo de muro que estaba ahí atorado y un chorro de polvo cayó. Ya mi papá trajo a alguien que cambió las conexiones, entonces las conexiones ya están listas, pero por lo mismo agujeraron, entonces alrededor está agujerado, así que para rentarse se necesita urgentemente reparar todo eso, resanar la pared y pintar. Pintar va a ser el show, porque esa recámara tiene un tono como rosa salmoncito, más o menos, naranjoso, clarito, y lleva así muchos años, o sea, toda la vida yo me acuerdo de ese color. Entonces, de entrada, el color que lo pinté va a ser un cambio, que va a ser como, wow, y que puede estar padre, pero al ya no verlo como siempre lo he visto, pues me va a saltar. La otra es que soy súper perfeccionista y voy a ver, ya he visto, ya he visto, dices, hay un rosa clarito, pero luego ves todos los que hay, y para la pintura de esa recámara me gustaría algo rosa, pero no tan oscuro, pero la cosa es que luego si lo pintas de rosa muy clarito, con la luz se va a ver blanco, entonces tienes que irte un tono más arriba de lo que quieres, porque vi un reel de Bryce Dallas Howard, ella tiene su guest, pues ni siquiera es room, es toda una casita decorada como pound springs, y en el video se ve bien bonita la pared rosa, o sea, un rosa sutil, o sea, rosa fuertecito, pero sutil, pero en las fotos, en realidad la pared es rosa súper fuerte, entonces es un balance o pensar entre, quiero que en fotos se vea de este color, entonces en persona lo tengo que hacer más oscuro, o quiero que en persona se vea del tono que quiero, aunque en fotos se vea más clarito, más blanco, pero bueno, manos a la obra, es hora de ir a Home Depot, not sponsored, a elegir la pintura, y aquí venimos llegando a The Home Depot, aquí está la sección de pintura, y hay demasiados tonos. Ya escogí la pintura y todo, y agarran una pintura blanca, y la ponen en la maquinita que le echa tantito rojito, tantito, los colores exactos para hacer el tono que quieres, y luego lo cierran y lo meten a una máquina que lo shakea, y ya se hace el color que quieres. Las molduras para este cuarto quiero algo más detallado, o sea, no nada más una moldura así plana, sino algo con diseñito bonito, pero que tampoco sea too much. Después de muchas horas, había miles de colores, luego había unos rosas que estaban bonitos, pero luego se veían, ah, y aparte cuando están puestos, se ven blancos, y digo, este está perfecto, porque puede ser un blanco con subtono rosita, y ya que lo agarras, está rosa súper fuerte, y luego hay unos rositas, pero que se ven medio moraditos, y no quiero que se vea moradito, y hay unos rositas tirándole más como a salmoncito, tampoco quiero. Entonces, ¿cuál es el punto medio de un rosita que esté bonito? Finalmente, me fui por uno que se llama Tea Room, sí, me dejé llevar por el nombre, porque dije, ah, sí, quiero que se sienta como un Tea Room, como Sketch en London. No, obviamente, vi el color y dije, sí me gusta, pero sí era importante para mí que el nombre esté padre. Había unos, por ejemplo, Sunset Pink, que sí me gusta, pero no parece cuarto. Sunset es más tipo este cuarto, que va a ser Palm Springs, más o menos como el de Bryce Dallas Howard. Entonces, este, y vean, ahí en la cámara se ve más clarito, y en persona está más oscuro. Y vean, por ejemplo, todos los tonos de blanco que hay. Es más, este, el Climate Change, se supone que era blanquito, pero, en realidad, se ve hasta, literal, yo creo que este color de la pared de ahorita, es Climate Change, y se supone que era blanquito. Pero bueno, ese no escogí ahorita. Escogí el Tea Room para las paredes. Es un rosita un poquito más oscuro de lo que quiero, por lo mismo de cuando le dé el sol y así, no se vea blanco, sino se vea rosita. Y para el techo, escogí Cottage White. Les digo, había miles de tonos blancos, pues me fui por este. Ahí ni se alcanza a ver en la cámara. Ah, y escogí la marca Ver y compré lo más caro, porque me dice, está la línea no sé qué, que cuesta 600 cada galón, 600 algo, y esa es lavable, pero no tallable. Y si es anti-hongos, y anti-humedad, y dura 15 años. Y luego está la línea más arriba, de 866 creo cada galón, y la diferencia es que esa es anti-hongos, anti-humedad, lavable y tallable. Como es para un Airbnb, si rayan sin querer lavar, no con crayola, de verdad, porque no niños aquí, gracias. Pero si llegan a manchar la pared o lo que sea, dice tantito a hacks, tallas y se quita. Entonces, tomando en cuenta eso, pues me fui por la máscara, que dura 25 años, todo para que en un año, dos años, cinco años, diga, ya es hora de cambiar la pintura, ¿no? Y duraba 25 años y la quito antes. Pero bueno, de las molduras, había tres que me llamaron la atención. La primera es como la que está aquí en este cuarto, y en todos los cuartos y en toda la casa, pero el royal bedroom sí me gustaría, les digo, un poco con detallito. Había uno floreado, nada más que está un poquito más chiquito, y había uno un poquito más grande, que no es floreado, pero es también como el estilo. Así que hice lo que hago cuando no sé qué hacer, que fue una votación en stories, y pues a ver, creo que va ganando la de florecitas. Y aproveché para pasearme, vi unos focos que van a quedar perfectos para el cuarto que va a ser minimalista industrial, así tipo cama de metal y focos de ese estilo, y lámparas así como estas. Y luego vi, no sé si es papel tapiz o qué, pero de ese que puedes pegar adentro de cajones, por ejemplo en la cocina, decía, había unos modelos bonitos. Y ahora es momento de ponerme en acción, literal separé ropa que ya iba a regalar, y dije, no, voy a quedarme tipo una blusa negra X y unos leggings rotos con hoyitos y así. Dije, me lo voy a quedar, porque yo quiero también ponerme a pintar y todo, entonces necesito ropa que no me importe si se mancha. Así que primer paso, sacar todo de la recámara. Segundo paso, cubrir para que no se manche la cama, que pues esa no la vamos a sacar. Y luego todos esos detallitos que les mencioné en la pared, tienen que romperlo, quitarlo por completo y luego ponerle yeso. y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que las paredes, bueno, los muros, estén reparados, razonados, listos, ahora sí sigue pintar. Después de muchas horas, ya quedó por hoy, así que vamos a ir a ver cómo quedó la pintura de la pared. No sé si me gustó el tono de rosa. Y ya pintaron todo el cuarto. Estoy considerando seriamente que mañana repinten de otro color. O sea, es que en el papelito se ve bien padre, pero... y de a día me gustaba, pero ya ahorita como que más oscuro, siento que se ve muy oscuro. Repintar significaría volver a comprar los galones, que son los más caros, 866 cada uno creo, y volver a pagar mano de obra para que vuelvan a pintar. Pero... no sé. Lo voy a consultar con la almohada. Continuará. ... Gracias.